A partir del próximo 27 de octubre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche implementará en escuelas de nivel básico el proyecto Travesías por la Historia, que tiene por objetivo reforzar la vinculación educativa de niños y jóvenes con los museos. Informó la directora de museos del centro INA Campeche, Claudia Escalante Díaz, previo a su viaje a la reunión nacional Camarillas de Experiencias Educativas, donde el proyecto Travesías por la Historia fue seleccionado como modelo educativo y será presentado durante el evento del 18 al 20 de octubre en Tlaxcala. Eligieron el trabajo de nosotros, que se llama Travesía por mi Historia, lo eligieron para entrar en dos ámbitos. Uno es el tianguis de experiencias educativas, que es mostrar estas ideas novedosas para unir a la escuela con el museo, y la otra es una mesa de diálogo, que permite ya hacer un análisis más profundo en las buenas prácticas de evaluación para el trabajo en museos. Estamos haciendo estos proyectos pilotos, ya lo vamos a implementar, ya lo vamos a hacer a una apertura ya más formal, el día 27 de este mes, hacemos ya la apertura para todas las escuelas, vamos a iniciar obviamente la ciudad, el municipio, el estado, todas las escuelas, vamos a tratar de llegar a ellas. Escalante Díaz explicó que Travesías de la Historia se encuentra dividido en dos acciones, la primera se trata de asistir a las escuelas con un taller de sensibilización y realizar como segunda acción, al día siguiente de la plática informativa, la visita guiada al museo. Con imágenes de Leonardo Camara, Cristel Q, Telemar, Noticias.